...soy Antonio Palacios, soy colaborador con el Ayuntamiento... ...y los empresarios para cuando hay espectáculos aquí en la Plaza de Toros. Me criaron, vamos, y hasta me parieron, como suele decirse... ...y me criaron aquí junto a la Plaza de Toros... ...paré por medio, estaba en mi casa de mi padre, estaba ahí al lado de la Plaza de Toros... ...entonces la verdad que para mí esto ha sido como la segunda casa... ...porque aquí siempre había un matrimonio que estaba viviendo aquí en la Plaza de Toros... ...entonces teníamos mucha amistad... ...y siempre él tenía también un hijo que era de mi edad... ...y aquí nos metíamos en la plaza a jugar y todas esas cosas... ...y entonces la verdad que la mitad de mi vida prácticamente... ...estoy aquí dentro de la Plaza de Toros... ...además yo me acuerdo de pequeñito porque el corral que teníamos atrás en mi casa... ...daba los corrales, daba los corrales... ...entonces yo me acuerdo que por ahí teníamos una escalera... ...y subíamos a ver los toros arriba... ...y entonces pues oye, el ver la afición que es de la gente... ...que ha estado viviendo entre el toro prácticamente desde pequeñito, ¿no?... ...pues la verdad que yo empecé con otro señor que vi aquí antes... ...un amigo Juan, que estaba aquí con eso... ...yo empecé con él a ayudarle para acá y para allá... ...hemos estado muchos años, luego ya se jubiló... ...y aquí estoy pues llevo aproximadamente unos 34, 35 años... ...colaboró durante todo el año porque la verdad... ...es el único vicio que tengo... ...y entonces un hobby, esto es como un hobby... ...que yo me vengo aquí un sábado por la mañana... ...o un domingo o un día que tengo libre... ...y bueno, pues doy una vuelta... ...me gusta ver si hay alguna cosa o... ...no sé, el tejado, las puertas, el piso... ...alguna cosa que hay... ...pues siempre bien lo comunico al ayuntamiento... ...o si puedo yo lo arreglo, lo voy preparando... ...y la verdad que es el hobby que tengo... ...y para mí estar en la plaza... ...casi es vivirlo y estar en ello, siempre". Bueno, pues cuando hay festejo prácticamente... ...soy un poco responsable de que la plaza... ...esté montada, tenga su seguridad... ...ya desde el día antes del festival... ...por la mañana ya tienes que tener... ...aquí esto cerrado... ...ya vienen los toros por la tarde... ...es decir que ya está pendiente... ...de la hora que vienen, en la cuidad... ...eh, llegan los veterinarios... ...o llegan los gobernativos o tal... ...hasta que ya cierras por la tarde ya... ...que desembarcamos y tal... ...lo que pasa que a mí me ha gustado siempre... ...por la noche de madrugada, a las dos, a las una... ...cuando venir a dar una vuelta al ganado... ...y, y al día siguiente es el más largo como yo digo... ...al día siguiente más largo... ...porque ya en esa primera hora... ...llegan los caballos de picar... ...viene el delegado gubernativo... ...viene el... ...eh, las cuadrillas... ...a ver el ganado, hacer la segunda... ...el segundo reconocimiento... ...empiezan a hacer los sorteos... ...los lotes, para acá, para allá... ...luego ya hay que empezar a enchiquerar... ...pero no termina ya casi medio día... ...sabe, lo justo para irte a comer... ...y volver otra vez... ...pues ya vienen temprano los porteros... ...tienes que tener ya, la plaza abierta... ...y, y todo el tema ya preparado... ...hasta la hora de empezar la, la corrida... ...y una vez que ya, diez minutos antes... ...ya cada uno a sus puestos... ...y, y al empezar cuando diga... ...señor presidente... ...a empezar el espectáculo... ...que hasta que no sale el último toro... ...como yo digo... ...no, no está relajado... ...es un día, es un día muy estresante... ...se pasa muy estresante... ...pero ya te digo, se hace con mucha ilusión... ...con mucho cariño... ...y, y lo principal, que todo sale bien... ...hasta ahora, de momento... ...tantas tardes de, de, de trabajar... ...o de, 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 de... ...yo trabajar no lo digo, yo digo colaborar... ...porque como lo haces con gusto... ...y, y, y, y sin, sin ningún interés... ...entonces lo ves todo, todo precioso ¿no?... ...y, y venimos por la afición que tenemos... ...y, y bueno... ...entonces yo creo que, 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 que todas las tardes... ...que, que, que vienes a, a, a un espectáculo... ...a una cordilla de toros... ...como vienes con esa ilusión... ...yo creo que todas las tardes son, son, son bonitas... ...y, y, 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 y son, son, son buenas... ...y son fabulosas, que es lo principal que hay que ver". Yo ya prácticamente... ...yo te digo, yo el equipo prácticamente ya casi no... ...vamos, casi no hago nada ¿no?... ...porque a lo mejor yo vengo más temprano... ...por tener las puertas abiertas y tal... ...pero a la hora de trabajar ya son ellos los que digo... ...tú aquí, tú allí al otro lado... ...soy un poco responsable, digamos, del, del, del equipo ¿no?... ...y lo que dicen, si tú no haces falta que te vayas... ...tú como que estés ahí... ...pendiente un poco de, del tema, yo tengo bastante... ...porque, no sé, hay una, una confianza en esa persona... ...que sabe que allí no va a pasar nada... ...para mí es un orgullo porque... ...sé que la gente, eh, confía en mí". ...y Antonio, digo yo, que habrás tenido oportunidad... ...de conocer a muchos toreros ¿no?... ...pues sí, la verdad que, a muchos... ...lo que pasa es que, algunas veces he hablado con algunos... ...que me decían, oye y no, no tiene una foto, o flanito, no tiene... ...por la verdad que es una de las cosas que no me ha... ...no me ha preocupado nunca de... ...no sé, otros tienen siempre la afición... ...a lo mejor de cuando vienen... ...ah, pues voy a verles y tal ¿no?... ...pero no, no sé si os he aficionado de decir... ...fui allí a... ...pues yo parece que es como yo digo... ...pues parece que estoy molestando, como suele decirse ¿no?... ...que luego yo, oye, son gente fabulosa... ...yo con cualquiera... ...mira con Ponza he estado aquí unos pocos de años... ...eh, Ventura vino y ahí estuvimos hablando, charlando con él... ...con él, con Perera, con, bueno, con mucho. ...y bueno, anécdota de esas, suspender una novellada... ...porque no había banderillas... ...eh, no sé, suspender porque había mucha agua... ...y al final hubo que suspenderla... ...me acuerdo del año también que tuvimos que andar ahí... ...con el serrín, echando el serrín por el agua... ...y tratamos de secarla, tratamos de prepararla... ...y bueno, se tiró para adelante... ...eh, en fin... ...una anécdota de esas, encuentra 40 ¿no?... ...y has estado de menos este año en los festejos de la plaza... ...mucho, mucho porque, eh, no sé... ...tenemos ya la costumbre ¿no?... ...de decir, ahora vamos a preparar la plaza para tal fecha... ...y ahora vamos a preparar para la otra... ...y, y, y este año ha sido un desastre... ...porque este año... ...la plaza cuando terminamos el confinamiento... ...estaba de hierba que tenía un metro... ...y, y más o menos se la tiene medio, medio regular... ...pero se nota porque... ...tienes esa cosa de decir, tengo que preparar esto para... ...y, y, y, y te quita la ilusión porque... ...el no ver, el, el, lo que estás viendo por ahí... ...que sin poder lidiar, sin poder, nada de eso... ...eh, el aficionado... ...también le cuesta, aunque digan que sí... ...el desastre es para... ...empresarios, toreros, ganaderos... ...y todo eso, pero creo que el aficionado... ...también lo está sintiendo... ...y, y, y, y... ...y, y, y, y... ...y, y, y, y... ...y, y, y, y...